Hola, buenas noches. No estamos nada tranquilos, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque lo más difícil era remontar el marcador, ya lo habíamos hecho. Después creo, en la segunda parte no tuvimos la pelota como al final, que la habíamos recuperado bien. Y después, bueno, ellos nos presionaron bastante bien y seguimos comitiendo errores que nos están costando por ahí resultados. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a ir a ir a ir en directo, bueno, o sea, en el país se nos ha marcado por dos acciones de estrategia. A tenerse enormemente dominada, pero después de cuando vuelvo, como reconoció la nuestra ley, con nuestra propia visión esta misma semana, dijo que sufríais si os podían correr, ¿no? Y luego la primera hora, si te iban a la primera hora, si te iban a la primera hora, si te iban a la primera hora. Sí, 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 yo creo que ellos esperábamos ese juego también que tiene elaborado directo, que después se rompa bien para ganar la segunda jugada. Lo habíamos practicado, después nos quitaron una pelota muy abiertos. Estábamos y ellos ante su presión nos hacen el gol y por ahí estoy contigo. Los primeros 15, 20 minutos fueron complicados para nosotros. Después a través del balón parado logramos ponernos arriba y creo que el partido terminado el primer tiempo el equipo jugó bien dentro de tener la posición de la pelota. Después entendía que ellos también iban a salir a volver a presionarnos. No estuvimos tan finos otra vez y bueno, en una pelota parada cometemos un error que nos cuesta el empate. Y después parece que ha sido, cada vez que decimos un gol está siendo masazo fuerte, que no logramos recuperarnos. Pero nada, si está la situación, es complicada, sí, pero tengo mucha fe en que este equipo va a salir adelante. Hace precisamente vueltas experiencias, tanto en un anfibio como con la selección de México, como futbolista. ¿Cómo se gestiona esta situación y cómo sale un equipo como la ciudad de Portugal Huesca con estas tres derrotas consecutivas? Es complicado, ya tendré que sacar ahora sí todos los recursos, como bien dices tú, de la experiencia de volver a animar al equipo. No es fácil, hoy tenemos un viaje largo, mañana tenemos que entrenar en la tarde, de preparar el partido para el domingo y entonces no me queda más que calmar, primero calmarme, que eso tampoco me va a llevar nada si me pongo a poner a pensar en otras cosas diferentes que no tenga que pensar en solucionar lo que hay dentro del equipo y más en la confianza. Pero te reitero, tengo mucha ilusión, vengo con muchas ganas y esto por tres derrotas consecutivas ni se me acaba ni al contrario. Entonces, me siento más fuerte, me parece que en esta situación me siento más cómodo trabajar y este equipo va a levantar. ¿Algo más? ¿Qué es lo que más te preocupa de todo, de verdad, de todo? Pues mira, yo creo que es una parte de todo, ¿no? En entender que tengo que trabajar otra vez todo, tenemos que otra vez volver a las bases de ante la pérdida presionar, ante la salida de cuando el adversario quiera salir, y cuando presionarlo, estamos perdiendo mucho ante la pérdida de la presión que teníamos al principio y bueno, recobrar nuestras bases y hacernos otra vez sólidos defensivamente, que lo habíamos hecho en los dos partidos anteriores, no que no hubiéramos cometido, también los cometimos, pero estábamos todos acertados. Entonces, hoy no es tampoco volvernos locos y decir que esto no sirve, no. Yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe en mi trabajo, en lo que sé hacer y vamos a salir adelante. ¿Está teniendo costar más de lo que imaginaba el cambio del sistema del equipo? Pues puede ser que también, o sea, llevo dos meses apenas, ¿no? También, digo, es complicado que el jugador entienda lo que tú aprendes en el día a día, pero te reitero, cuando ganamos las dos no éramos ni los mejores y ahora que hemos perdido tres derrotas no somos los peores, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener trabajo y también cuento con un equipo muy profesional que está dolido, dolido porque veníamos a intentar sacar puntos, digo, después. Entiendo que también el equipo contrario hace sus cosas y las hace bien y hoy nos vamos con una derrota. ¿Tienes la sensación de que el equipo no ha producido antes de los cambios? No sabes, o sea, al final lo de los cambios es muy, muy, decir, a ver, o lo hago desde el minuto 15 del segundo tiempo y por ahí el equipo no sabe si va a salir adelante o no, o sea, eso nunca lo sabrás. Cuando los haces y te sale bien, dices, ah, los hice a tiempo, te va mal, ah, me tardé en los cambios. Pero bueno, es el fútbol, son las decisiones que yo tengo que tomar, pero de ahí en fuera a seguir trabajando. ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.